Gracias con todo el estudio, nos encontramos en este momento en la azotea de la Casa del Alba. Hoy acá se va a hacer el acto fúnebre del maestro Hugo de los Reyes Chávez, padre de Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República de Venezuela, donde se aspiran que lleguen varias autoridades regionales, nacionales e internacionales. Desde muy tempranas horas estamos acá cubriendo lo que es este evento, acá en Barinas, Venezuela, donde habían informado que pudiera venir el presidente de la República, Nicolás Maduro. Para TV Calle Barinas, reportó Pedro Lárez. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Ovalino Oficial.